Este es un espacio donde no solamente es ver fotografías, no solamente es contar historias, ¿cierto? Ver arte y ver elementos, sino también es una forma pedagógica de contarle a los niños, ¿sí me entiende? De que las drogas no son tan normales como las ve en la comunidad. Las armas no son tan normales, las armas matan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí cogemos a los niños, la pólvora también mata. Entonces, a los niños les preguntamos, niño, ¿esto qué es? Ellos inmediatamente sacol. Ah, listo. Niños, ¿esto qué es? Marihuana. Ah, qué bien. Niños, ¿qué es esto? Perico. Ellos saben qué es eso. Bueno. Niños, ¿qué es esto? Pipa. Y bueno, ¿y para qué la pipa? Pues para pipiase, dicen los niños. Para ellos esto es natural, normal en el territorio. Lo ven con su familia, lo ven con sus amigos, lo ven en la barriada. Y consumir para ellos no debe ser tan difícil a medida que van avanzando en su edad, porque es normal, ¿cierto? Y lo que uno ve normal se legaliza. Entonces, aquí le decimos, niños, esto no es tan normal. ¿Ustedes conocen el eléctrico? Ah, que sí. El eléctrico es un muchacho que anda pipiado toda hora y que parece como loco. Pues imaginen que le dicen el eléctrico. Y entonces, ah, sí lo conocimos. Bueno, ¿ustedes quieren algún día ser como el eléctrico? ¡No! Entonces, miren, ahí está. No van a consumir nunca esto. Es una forma de decir. Y también, les preguntamos, niños, ¿qué es esto? Ah, un volcán. Ah, qué bien. Niños, ¿y qué es esto? Un tronante. Ah, qué bien. Niños, ¿y qué es esto? Una petaca. Ah, qué bien. ¿Y esto qué es? Ah, un chorrillo. Ah, muy bien. Por ahí hay otras cosas con papas. Ah, bueno, esto. Niños, ¿qué es esto? Una papeleta. Ah, sí. ¿Y ustedes ya han quemado? Ah, que sí. Pues, te puede dañar los dedos. Entonces, es una forma como de contarles, si bien, todos los niños. ¿Por qué? Precisamente el museo se origina es por eso. Porque nosotros, cuando comenzamos a hacer un trabajo de televisión comunitaria, los niños nos preguntaban por las historias de los barrios. Y nosotros no sabíamos nada. Nos tocó, no obligadamente, investigar con la comunidad, buscar formas de contar esas historias. Y obviamente, cuando íbamos a transmitirle a los niños, los niños en un minuto se nos dormían o se nos distraían. Entonces, había que buscar una forma para que ellos le llamaran la atención. Y entonces fue con la fotografía inicialmente. Ta, 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 ta. Entonces, ¿sabes? Pusimos fotografía abajo. Y una vez entró unos niños de la guardería. Y una niña como de cinco años. ¡Mi mamá! Vio a la mamá ahí cuando la mamá también tenía cinco años. Y tú, ¿cómo sabes? No, porque yo esta fotografía la he visto en la casa. Entonces, eso nos impactó tanto. Y, bueno, esta es la mejor forma de que los niños conocen esa historia. Entonces, nosotros les damos media hora aquí. Esto lo reblujan. Eso es lo que les da la gana. Y después sienten y pregunten. Y ellos mismos comienzan a preguntar. Y así les contamos la historia. La historia que ni quiera sabe el abuelo ni sabe la mamá del territorio. Yo tampoco lo sabía. Cuando comenzamos a hacer ese trabajo, ¿sabes? Este es el primer televisor que llegó a Siloé. El primer teléfono. Entonces, hay unas sardinas que... Bueno, ¿ustedes saben qué es esto? Que se ve como desagradable, ¿no? ¿Ustedes saben qué es esto? Para mujeres. Y el de hombre está por acá arriba. Por acá está. Allá está. Pero no hay arriba. Entonces, todos estos elementos, ellos no se hablan por sí solos. Entonces, lo más moderno... Aquí llega gente y dice, ¡Uy, yo tuve un FAS! Y ahora ahí está el FAS, ¿cierto? Como esas cosas que son un poquito más modernas. La tecnología va tan rápido que esos vipers, los peorones saquen un viper. Los Nokia, no saben qué es eso. Las paredes que le dicen los que los conocieron. Y es que realmente la tecnología es así. Bueno, y nosotros aquí, entonces, ayudamos a realizar una película que se llamó la película Doctor Alemán. Creo que es el mejor trabajo que nosotros hemos hecho en todo nuestro recorrido. Por si lo es, hace 25 años comenzamos el trabajo comunitario. Porque los alemanes... Había un médico. Un médico... Bueno, un médico que tenía... Y tenía que haber un intercambio. Y él metía cocaína en Colonia Alemania. Y él escogió Colombia. No escogió ni África, ni Centroamérica. No, escogió Colombia. Y lo escogió porque creía que aquí venía... Que aquí en cada casa había un laboratorio de cocaína. Entonces, tenía cocaína para hacer... Va a hacer ochas y panochas. Cuando él llega acá, ¿cierto? Y escoge Cali. Él creía que le iban a mandar un puestico de salud. Y iba a ser el rey del puestado de salud, ¿no? Eso fue en el año 1995. Él llega. Y en el frente de Siloé está el barrio El Lido. Y llega a una casa. Lo que estoy contando es real. Llega a esa casa. Y esa casa, el que lo acoge, la familia voluntaria, es un pastor evangélico. Listo. Y de repeso le asignan urgencias del hospital departamental. Y en el 95 era la época de la carnicería en Cali. 35, 40, 50 fallecimientos fin de semana. Entonces, había muchos extranjeros que venían a practicar. Por ejemplo, como dirá ahorita allá, Ucrania, ¿cierto? Entonces, ahí están los colegios de India para poder, sobre todo en ortopedia. Entonces, el hombre le tocó eso. Y allí confrontó su propia vida. Porque vio a los médicos y estudiantes de medicina de la Universidad del Valle. Ellos eran los que tenían el privilegio de tener estos hospitales públicos. Ellos eran los únicos. Ya en las universidades privadas, con su medicina, ya se meten a los diferentes espacios. Pero antes era exclusividad de la Universidad del Valle. Y él comenzó a ver que sus compañeros colombianos tomaban mucho whisky, trago. Por el estrés era muy berraco ver tanta muerte. Y ellos, Tim Maris dos, ¿quién fue? Salvan al que les caía bien. Porque eran tantos los heridos y graves. Y él comenzó a confrontarse eso y ver que los otros estaban metiendo perica también. Pero no era porque fuera ambicioso, sino porque es que el estrés era muy berraco. Y él comenzó a confrontar eso y terminó defendiendo, tratando de salvar a todos esos muchachos que caían allí heridos. Y entre eso salva a algunos de Siloé, ¿cierto? Entonces, él, bueno, termina su año rural, se va a Colonia. Y cuando está tomando una cerveza con un amigo, con Tom, con Tom, Tom Schreiber. Y él viene de la escuela de baños de cine de Cuba. Y entonces, aquí hay una película con tu historia. Y comienzan a mirar. Llaman a Oliver, un otro alemán que vive en España, que es experto en guiones. Y él comienza a ver un guión. Y ese guión es una carnicería. Es la muerte, mejor dicho, de como 25 personas acá, enfrentadas entre pandillas para evitar el guerrillero y no sé qué. Y lo más chistoso es porque ellos escogen la zona más caliente de Siloé para hacer la película. Que es por los de Viana. Es el hueco, ¿cierto? Ahí en la nave. Y ellos, entonces, habían escogido al director del Centro Cultural, a Miguel. Él había negociado con ellos, les iba con una platica para ayudarles. Pero cuando él vio que eso era ya en el hueco y que en San Francisco, en la cancha arriba, iban a hacer partidos, el hombre le dio miedo. Y entonces, dejó tirado eso. Y no quedaba sino el negro Harvey y mi persona, supuestamente. Y buscaron a Harvey y dijo, yo no, no me meto. ¿Cierto? Porque por San Francisco, de una vez la película, ya le han pegado un tiro. Entonces, le digo que ahora yo, y yo de una tarde andaba, en una mañana, perdón, una mañana, hasta la tarde andaba con recogiendo con unos irlandeses. Y yo recibió una llamada en toda la del tanque de la estrella. ¡Aló! Yo soy John Andrews, de Altor Chaffills. ¡Ah, ya! Que vamos a hacer una película, otro alemán, con una alemana. Ah, sí, todos los que no van a encochinar, pues le colgué el teléfono. Cuando yo llegué al museo, otra vez el negro insistiendo. ¡Vean, don David, que necesitamos que usted nos ayude! Nosotros necesitamos que usted nos ayude porque necesitamos plata para terminar la película Perro Come Perro, que estaban haciendo la película Come Perro. Y hermano, que no sé qué, nos quedamos y los alemanes no se pueden ir, porque esa película la pueden hacer en otra parte, en Brasil, en Perú. Y ahí, bueno, listo. Entonces, ya después me convenció, listo, ¿dónde nos vemos? Ellos habían alquilado un piso en el Hotel Torre de Cali. Entonces yo llegué allá en pantaroneta, en chancla, en la moto vieja, la cuadré. Y entonces, ya estaban esperándome al frente del Hotel Torre de Cali, allá abajo de unos restaurantes con tremenda carne, comida, comida sobraba. Y entonces me dicen, ¿de una vez sí coman? Mi sobrero es silo, mi cabeza es yo más silo. Y entonces, sí, con mucho gusto. Nosotros nos dejamos de un chafiri, entonces presentaron. Empecé a comer algo. ¡No, muchas gracias, muy amable! Si no, ni siquiera había desayunado, antes no desayuno. Las tripas me decían, huevona, la come el pendejo. Señor, tengo que negociar aquí. Entonces, bueno, listo, entonces, no, tranquilo, muy amables. ¿De qué es lo que se trata? Entonces me contaron tres condiciones para que les ayude a desarrollar esa película. Primero, sin policías. ¡No! El mismo John Henry fue policía en Pereira, ¿cierto? Bueno, becarios, lo que quieran. Entonces allá aparece Tikal y aparecen unos pelados que van a tomar fotografías y les pagaban por eso. Bueno, y la otra, policías y revisión del guión. Y contestó una sardina de esas. Dice, don David, ¿pero usted sabe de cine? Le dije, pues, bien, no. Pero yo estoy hasta primero de primaria y aprendí a multiplicar, dividir raíz cuadrada, raíz cúbica, hasta mi silla de raca con primero de primaria. Yo aprendí a leer. Y entonces el negro le pegó un codo así. Porque por favor ya vente el guión de la película y dice lo que va a pasar, ¿no? Pero fue tan estúpida que ella dice que yo sabía de cine. Bueno, y ahí llegamos a unos acuerdos, ¿cierto? Llegamos a unos acuerdos y comenzamos a desarrollar la película, ¿cierto? Allá en el kiosco de, que se llama el kiosco de Wanda, todas las kilas en la nave, habiendo estallado en la ruta turística, en ese punto era muy caliente, era el hueco y en ese momento era una calentura allí. Pero los pelados consumían allí y en medio de la película dejaron de consumir y se iban para un lado, por el hueco se metían hacia arriba. En cambio los alemanes y los otros muchachos de acá de la comuna fumaban allí ante todo el mundo y entonces nos tocó la primer pelea. Un momentico, respeten a la comunidad. Que los mismos codón del territorio no están fumando para que ustedes vengan a jugar. Comenzamos a tener esa clase de problemas y ahí uno ve en eso en el cine mucha droga, mucho trago, mucha prostitución. Eso era jarto, pero yo ya estaba ahí metido y estaba tratando de controlar la cosa. Pues obviamente Paul, que era el productor de Colonia, llegamos a un acuerdo y bajamos de veintipico muertos, lo bajamos a dos. Por eso es la película, creo que es el mejor trabajo que yo había podido realizar, porque no nos pasó lo con Gaviria, lo que ha pasado con La Sierra y con otras películas de Medellín, que los muchachos son los actores naturales, como pasó acá en Siloé, pero que terminan muertos por envidia, por equis, por cantidad de cosas de esas. Y eso afortunadamente no pasó. Pero lo más chistoso de eso es que ellos se van en junio del año 2007 y me dicen que en diciembre van a regresar para grabar la estrella de Siloé, ¿cierto? Y entonces cuando en el transcurso de junio, agosto, ya esa película estaba pirateada y todo el mundo en Siloé la compraba por mil pesos. Y a mí me da pena hasta mirar eso, ¿cierto? Yo cómo voy a mirar esto, la piratearon, ¿cierto? Entonces, y caminaba, señoras, señores, jóvenes, pero obviamente los niños me decían, Don David, colita, enano, bueno, como sea, si lo ve, qué película tan lata esa, perdieron el año. Todo el mundo era la misma, pero cómo así. Hasta que una señora, señora bien, era una parte llamada El Tanque, por Tierra Blanca. Dijo, Don David, yo quería hablar con usted y primero me pasó un jugo. Me tomé el jugo, yo quién sabe qué quería, porque la gente le preguntan otras cosas de la comunidad. Y me dice, ¿usted participó en esa película otra vez más, cierto? Yo lo vi por ahí en la nave. Sí, señora, estuvimos participando allí. Bueno, pues mire, ¿usted por qué participó en esa película tan mala? Yo le dije, ¿cómo así? ¿Y por qué tan mala? No, porque ahí no hay acción. La señora dijo que no había acción. Y se me subió el ego. Pero logramos el objetivo de bajarle la intensidad a la película, porque normalmente la gente está acostumbrada a las películas de Rambo y muertes por todos los lados. Eso es un triunfo para nosotros, porque no se nos... O sea, lo que pensamos al principio que nos iban a estigmatizar. Obviamente la película no duró mucho, en Chile, Colombia se la llevaron. Eso funcionó más en Europa. Entonces, pero la anécdota más tenaz es con los alemanes que siguen viniendo acá. Entonces, cuando ven... Este ya no es tan visible, pero lo tenemos abajo, abajo. Y cuando ven este cartel, los alemanes, ellos me convencen y miran, y la miran, y uno mira en la cara de ellos, y como... De cosa tan fea, ¿cierto? Seguramente algunos la han visto. Y nomás de ver el cartel lleno de sangre, obviamente, es repulsivo. Y entonces dicen... Entonces yo, cuando ellos miran así, yo les digo, venga, por allá en Alemania no había un señor, Rodolfo, Adolfo, Hitler. Oh, Adolfo Hitler. Sí, cómo no. Y entonces, que yo sepa, ese señor mató, mandó a matar como 6 millones de judíos. Y obviamente la respuesta es, pero es que nosotros no somos Hitler. Y entonces yo me cojo mi sombrerito, lo agarro, y lo tiro al suelo, y le digo, pues obviamente yo tampoco soy Pablo Escobar. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una discusión tenaz en torno a... Nos miran desde Europa, que nosotros somos los malos de la película, pero lo que ellos no cuentan es que la historia dice que Europa es la que ha matado, ha arrasado con los pueblos, ha acabado con América, con África, y las guerras están allá. De hecho, la guerra más fuerte que está ahorita es Ucrania y Rusia, y ahí están en la cantidad de otros países. Entonces, los muertos, las muertes de guerrilleros paramilitares acá en Colombia, es mínima comparación a todo lo que ha pasado en Europa, pero ellos nos hacen ver y nosotros nos creemos ese cuento que nosotros somos los malos y ellos son los buenos, ¿cierto? E inclusive hay gente aquí mismo que dice, cuando pasa una cosa en España, uy, pero ¿por qué pasó? Y se olvidan de que los invasores españoles, Sebastián de la Casa, Cortés, Pizarro, masacraron aquí las comunidades. Entonces, ese espacio precisamente es para confrontar eso. No es un espacio local, decirlo de nomás, también se confronta la gente que viene de afuera, con respeto también, pero tienen que asumir la responsabilidad como lo subimos nosotros con Pablo Escobar, con la disurgencia, con los paramilitares, con la prostitución también, con todo lo que pasa cuando uno sale al exterior, es igual que Siloé en la ciudad. Entonces, vos de Siloé, uy, tremendo ladrón, uy, que no sé qué. Eso es lo primero que ve la gente, que yo, yo por ahí Siloé no voy a caminar, por ahí por las personas, los rojos que vinieron ayer, me vieron en los hostales, por ahí no van a ir ni locos porque por ahí no salen. Y ellos, contrataron y caminamos y decían, estamos en Siloé, y le mandaron videos y fotografías a la gente allá, aquí estamos, no pasa nada, ¿sí me entiende? Obviamente caminando con gente que conoce el territorio, las rutas que se están haciendo, chévere las rutas, a veces la narrativa no es la narrativa del territorio, pero bueno, ese esfuerzo de hacer la ruta es importante y contar esas historias es chévere. Entonces, para rematar que ustedes que son estudiantes de arte, el arte es memoria, perdón, el arte no es memoria, ni la memoria es arte, todos dos van de la mano, sin arte no es memoria y sin, obviamente, sin memoria no habría arte, es importante tener en cuenta eso. Yo no soy ningún artista, la gente dice que yo soy artista, por pura mentira, yo no soy ni curador, ni alcanzo a ser enfermero, pero bueno, aquí, como van las piezas, como van llegando. Bueno, ahí sí que pues, Ana, porque ya le conté demasiadas historias, ahora Ana, esta sí le va a tocar, o sea, contar la de la estallura social, esa de la estallura social sí le queda fácil.